Chiquimula tiene una historia parecida a la antigua Guatemala. Ocho años antes de que ocurriera el terremoto que provocaría el traslado de la capital guatemalteca, en 1765 la villa de Chiquimula fue azotada por un huracán, y una semana después por un terremoto que la dejó destrozada y con un muerterío, provocando que los chiquimultecos se trasladaran un kilómetro al oeste, dejando abandonado su antiguo asentamiento y su iglesia. Esta es una de las ruinas más prístinas que conozco, exceptuando la fachada. Para 1690 ya existía este edificio, lo cual lo hace tener unos 330 años de antigüedad. Muchos viajeros del siglo XIX escribieron sobre estas impresionantes ruinas que ustedes pueden ir a conocer. En donde irían los retablos todavía puedes ver pintura mural, también la ornamentación en donde empezaron los arcos de su techo y en la base de su cúpula. Y aunque me gusta cómo se mira, tampoco quiero que se caiga. Algunas paredes con un temblorcito colapsan, presionen para que las cuiden, son parte de su historia, y además medio pueden lastimar a alguien. Me recuerda a las ruinas de algunas abadías en Inglaterra. ¡Qué chilero!